31 de octubre, día del satanismo y casualmente, o tal vez no tan casual, también día de aniversario de la reforma producida por este infausto personaje Martin Luther, quien fue un augustino de Erfurt y fundó el protestantismo en el año 1517 con la ruptura de la jerarquía católica. Creo que nunca había sido tan cierto eso de católico ignorante futuro protestante. La parte de los protestantes habla mucho de, por cierto esto es una falacia, de las corrupciones de la iglesia, pero fíjense las corrupciones que tienen ellos mismos, de juntarse la política con la religión. Aquí dice, por ejemplo, Lutero defendió el derecho de rebelión de los príncipes alemanes contra el emperador Carlos V, primero de España, pero condenó la rebelión de los campesinos contra esos mismos príncipes. No había comenzado la reforma en 1517 para cuando ya en 1529, está por acá, 1529, ya tenían discordia entre ellos mismos. Luego se dividieron en iglesias calvinistas, anabaptistas, anglicanicistas, la iglesia luterana. Empezaron a dividirse al ratito. ¿Y dónde impera el protestantismo o el luteranismo? Bueno, Inglaterra y Alemania. Dos países de los cuales uno no dice mucho que son muy religiosos que se diga. La reforma se basa en dos principios, sola fides y sola scriptura. Solamente la sagrada escritura y solamente la fe. Esto de sola fides viene, el justo vivirá por la fe. Del único libro de esta gente que se lee que es romanos, que el santo de ellos es Pablo y Martin Luther, claro, que hablan del panteón de los santos católicos, pero ellos tienen sus dos ahí bien ligaditos. Y resulta que el justo vivirá por la fe. Eso también está en Habacuc. Entonces, hablan de la religión y política. Bueno, búsquense también Lucas 22 y 23 para que vean cómo la política y la religión se juntaron para matar a Cristo. Entonces, eso de que la religión y la política se juntan no es nada nuevo. No es nada nuevo. Esta gente vive descubriendo el agua tibia. La O por lo redondo. Qué increíbles son. Hablan, por ejemplo, de que María... Ah, no, no es la madre de Dios. Víjense entonces qué dice Lucas 1.43, donde dice aquí la prima Isabel, ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? O leanse Isaías 7.14, donde habla de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. O el libro Esther, que parece que tampoco se lo leen, donde hablan del levirato. El levirato, que son las condiciones que tenía que cumplir alguien que nos quisiera redimir. Leanse Génesis 3.15, para que vean que del linaje... ¿De quién? Ah, vendrá el que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Lean eso. Que parece que esos libros no se los leen. También está Hechos 8.30-31, donde te dice que si nadie me ayuda, si nadie me ayuda a leer la escritura, ¿cómo haré yo para entenderla? ¿Cómo haré? Entonces, esta gente solo escripta. Ah, muy bien. Léansela solos y no la entiendan nunca. Porque parece que eso es lo que realmente pasa. O no se la leen, porque además le quitaron libros, y los demás libros, los que no les conviene, tampoco se los leen. Se leen a Pablo, y se leen a San Martin Luther.